Hay herramientas que son clásicas ya del banco, todo lo que tiene que ver con tarjeta Procampo, adjudicación anticipada y después aquellos créditos de capital de trabajo para el sector del trigo, un sector que años anteriores requirió mucha asistencia, porque ustedes saben que en su momento pasó ya sea por la seca o por otras cuestiones, circunstancias muy difíciles, pero que ha tenido una recuperación extraordinaria en materia de precios, también en materia de la sembrada y de producción. Y después todas las herramientas crediticias que inclusive con apoyo del gobierno de la provincia nos permiten tasas subsidiadas a tasa fija 9%, así que estamos teniendo un muy buen nivel de consultas en los primeros dos días de la muestra, miércoles y jueves, hemos tenido ya más de 170 operaciones aproximadamente por 50 millones de pesos y tenemos muchas expectativas para que hoy viernes y mañana sábado, que son días muy intensos, este nivel pueda por lo menos duplicarse. La recuperación de los precios realmente es un estímulo muy importante para recuperar un sector que es vital para la provincia y para la República Argentina, así que nosotros entendemos que va a ser un año muy promisorio para ello y creo que en el contexto de una economía que sigue creciendo, el año pasado 9%, este año se resume alrededor del 6%, todo el complejo agroindustrial va a ser una de las locomotoras del impulso y por supuesto también una gran fuente generadora de divisas para el país. Nosotros sabemos que esto es esencial porque nos permite mantener el superávit comercial que es una de las políticas estratégicas en los últimos años y por supuesto también todo aquello que va a permitir seguir generando puestos de trabajo de una manera muy grande. Gracias. 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 Gracias.